177 mil millones de pesos invertirá Afinia en infraestructura para mejorar el servicio. Estamos haciendo una visita con todo el equipo directivo de Afinia, visitando a la gerencia territorial, donde hemos tenido intercambios con ellos para identificar los puntos que debemos identificar para trasladarle un mejor servicio al usuario y haciendo balances y estableciendo los propósitos para el 2022, donde cerramos un año de inversiones importantes del orden de los 70 mil millones en el 2021 y vamos a doblar esa apuesta para el 2022, serán 177 mil millones para el 2022, en donde ya los indicadores de calidad están mostrando una mejoría, en donde tenemos que informar más sobre todo el comportamiento tarifario, los consumos que tiene la gente y desplecarnos para darle lo mejor a cada uno de nuestros usuarios en todo el CESAR. En el tema de infraestructura, ¿cómo está la empresa? Veníamos de una empresa que dejó de invertir durante muchos años, esta falta de inversión lleva a un deterioro de la infraestructura y justamente las inversiones que se están haciendo por parte de Afinia es lo que va a transformar el servicio. La gente se va a dar cuenta que el servicio va mejorando cada vez más, que vamos a estar muy de la mano con los usuarios, pero no solamente en la atención, en los puntos, sino también en la infraestructura, que es lo que hace que el servicio sea eficiente. Y estos montos de las inversiones comparados con los montos de hace años, la mejor inversión antes de la llegada de Afinia fue de 140 mil millones de pesos en el año 2011 y hoy hablar de 70 mil en el departamento del CESAR, 177 mil para el 2022 y 650 mil millones para el 2025 es una transformación muy importante. Así que estamos muy optimistas, nos vamos muy complacidos de lo que hemos hecho y la idea es seguir atendiendo con las personas de aquí de la gerencia territorial, pero también desde Cartagena hacer seguimiento para que las cosas se cumplan. En el tema de recaudo, ¿cómo avanza eso? Bueno, el departamento del CESAR es uno de los departamentos que muestra un descenso en los indicadores de recaudo, eso entendemos que por efectos de la pandemia, pero ya ha entrado una línea de recuperación, ya se está viendo el despertar de la economía en el CESAR, que ayuda obviamente a la economía de la gente, al bienestar de la gente, y eso se refleja en los cobros y en el recaudo. Necesitamos hacer más, necesitamos trabajar más también como en el recaudo, en el control de pérdidas de energía, que es una de las grandes dificultades que tiene esta compañía y para allá van las inversiones. Bueno, algunos ciudadanos se quejan o usuarios por los mantenimientos que realizan a veces de manera constante, esto lo provoca que el servicio lo quiten durante varias horas, ¿qué tiene que decirle usted a esas personas? Bueno, primero pedirles disculpas por las incomodidades, pero los mantenimientos son necesarios, lo que estamos haciendo es, tuvimos una reunión con vocales de control, con líderes, para mirar los días que son más, que menos efectos tengan negativos para los usuarios, no vamos a intervenir un sector de restaurantes en donde tienen la mayor cantidad de afluencia, ese día hacer en los mantenimientos, no hablar con los clientes, ponernos de acuerdo para que haya una armonía en lo que nosotros necesitamos hacer para no afectar la actividad económica, pero los mantenimientos y más ahora que se van a subir el monto de las inversiones, se van a dar las horas programadas de suspensión. Bueno, de acuerdo al informe de un medio de comunicación a nivel nacional, publicó que el servicio durante el año anterior, de acuerdo a la superintendencia de servicios, desmejoró, ¿qué tiene que decir usted al respecto? Bueno, ahí hay que meter esas cifras en contexto, cuando hablamos del mayor número de quejas en una empresa como Afinia, que maneja 134 departamentos, en comparación con una empresa de acueducto de un solo municipio, pues hay más reclamaciones en las empresas grandes, como lo es Afinia, pero hay un factor muy importante y es que ese monto de reclamaciones es el 0.5% del total de la facturación, y la comparación que tenemos del año antes de la entrada de Afinia, que eran 140 reclamaciones, hoy la tenemos en 107 mil, es decir, desde que llegó Afinia estamos mejorando y eso es lo que le tenemos que decir a los usuarios.